En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-777 Alrededor de 40 actores políticos y líderes empresariales y sociales se reunieron este lunes en Morelia con el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, para presentar propuestas rumbo a la conformación del Acuerdo por Michoacán. Se trata de un seguimiento de los acuerdos celebrados con el Secretario de Gobernación en la Ciudad de México. El día de hoy hemos dado continuidad al trabajo que se inició el jueves de la semana pasada en la Ciudad de México. La sesión de trabajo en Casa de Gobierno cumplió puntos de vista, ideas, proyectos y estrategias de diferentes sectores de la sociedad a fin de integrarlos a un documento rector. Ir forjando lo que hemos dicho con ustedes que serían finalmente acuerdos que construyamos los michoacanos una propuesta de Michoacán que pudiésemos llegar a tener en un documento, después de construirlo con la aportación y la participación de todos, que pudiésemos denominar el Acuerdo por Michoacán. Cuestionado sobre la fecha en la que el documento estará disponible, Jesús Reina señaló que a partir de este martes el Comité Técnico entrará en trabajo en su redacción. El Comité Técnico va a seguir trabajando a partir de mañana a las 9 y media de la mañana. Lo va a conformar un representante del Partido Acción Nacional, espero no equivocarme en el orden de la creación, del Partido Revolucionario Institucional, del PRD, fundamentalmente participarán del Partido Nueva Alianza, del Partido Verde y del Movimiento Ciudadano de manera a voluntad y habrá representantes de los empresarios de Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial también y como apoyo a algunos funcionarios del Gobierno del Estado. El mandatario dijo en rueda de prensa, al terminar la reunión, que pese a las diferentes ideologías y partidistas, la convergencia es crear condiciones para el desarrollo del Estado. Es un acuerdo por Michoacán, para que ese acuerdo por Michoacán sea el camino por el cual todos transitemos, ordenada, pero además con entusiasmo y con decisión, como ya lo dije, para que generemos las condiciones de progreso y de desarrollo para el Estado. Refrendó que aún no hay convenios ni acuerdos en el firme. Esta fue una reunión donde hubo una gran exposición de temas diversos, de temas de cada uno de quienes estuvo presente, no hay en este momento una conjunción de ellos. Acciones, obras, estrategias, políticas públicas y reformas a las leyes son algunos planteamientos que representantes políticos, sociales, empresariales, académicos y religiosos intercambiaron con el bienestar de Michoacán como objetivo común. Darle a Michoacán rápidamente un cambio, una mejoría en todo, en seguridad, en tranquilidad, en mejores oportunidades, en un apoyo social en aquellas regiones de mayor pobreza, en apoyar las que sabemos que es nuestra principal actividad, la agricultura en el Estado, preservar fuentes de empleo, buscar más fuentes de empleo. Negó que el acuerdo por Michoacán sea una réplica por el Pacto por México, aunque precisó que sus fines son similares. No necesariamente, pero quien lo quiere interpretar así de esa manera, pues lo puede interpretar así. Lo cierto es que se trata de un mecanismo en el que participan todos, aquellos que tienen interés y que tienen deseo de aportar. Representantes de los tres poderes del Estado, legisladores federales y locales, dirigentes partidistas, parlamentarios y del clero católico, coordinadores de alcaldes y rectores de universidades, respondieron a la convocatoria del Ejecutivo Estatal. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV.